Es una de las calles de fraccionamiento de Colinas del Real, donde lamentablemente uno de los vecinos que vivía aquí, pues se fue acumulando, ya que eran pepenadores. Esta enorme cantidad de basura ha causado ya una importante molestia a todos los vecinos que viven cerca de este lugar. Aquí es la calle Juan Sebastián Cabot, y el número es el fraccionamiento Colinas del Real, y aquí es el número 109. Mire, aquí vivían unos pepenadores, pero se fueron, les pidieron la casa y así dejaron el abandono. Pero aquí es un nido de ratas y de los perros que aquí mismo hacen su casa, y en esa lona amarilla se meten. Aquí nacieron seis perritos y a todos los perros los mataron, los mismos que pasan aquí en los coches, pues los matan, no sobreviven estos perros. Entonces yo también le pido a los dueños que vengan a limpiar aquí, porque aquí es una, sí, hay ratones, hay ratas, hay muchos animales que también a nosotros nos afectan. Esta vivienda ya tiene muchos años así. ¿Sola? Sola. Ya tiene desde, no, no, ya tiene mucho tiempo. La basura como está llena de moscas, de todo esto lo que hay, a base también de la cochinada que hay, pues es todo el mosquero que se hace. De esta vivienda no, porque la señora dijo que iba a venir a limpiar todo esto, y no ha venido a hacer nada. Y antes ya quitaron, ya limpiaron, antes tenían embardado de esprines y de todo eso. Ahorita ya está limpia como estaba antes. Como digo, uno trata de tener medio limpio, ¿verdad? Porque pues uno trata de barrer su pedazo, de tener limpio, para que otras personas vivan en lo que a ellos les gusta vivir, que no nos compartan. Porque la verdad esto es antihigiénico para uno también. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para hoy 15 noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!